Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un vídeo muy bonito, algo que les había prometido y que no les había cumplido. Pues ahora sí ya está el pantalón tejido que muchísimas personas me estaban pidiendo. Acuérdense que ahorita están muy de moda todos los pantalones que son tejidos, que son de punto. Nada más que aquí yo en mi vídeo les enseño cómo tejer para que les quede perfecto el tiro. Siempre en los pantalones tejido esta parte del tiro les queda muy jalado, muy feo. Pues aquí yo les doy el secreto para que lo tejan bien. Así que síganme este tutorial hasta el final para que aprendan a hacer un pantalón hermoso. Yo se los voy a enseñar así en dos colores, pero ustedes lo van a poder modificar si lo quieren hacer más corto, si quieren hacer un short, si quieren hacerlo más pegadito en la parte de abajo, pues no poner cadenita de separación. Inclusive si lo quieren hacer más acampanado, de aquí de arribita de la rodilla hacia abajo, poner dos cadenitas de separación para que haga una campana. Vean qué bonito se ve. Está increíble. Pueden combinar algo de tela con tejido. Se van a ver hermosas, súper a la moda. Y aparte de esto, va a ser súper divertido tejerlo. Así que cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este pantalón vamos a ocupar 300 gramos en color negro y 300 gramos en color perla. Es una hilaza de un grosor medio que vamos a tejer con un ganchillo del número 3 o 3 y medio. Pues ahora sí, empezamos. Este pantalón es una talla mediana. Bueno, este pantalón lo vamos a iniciar tejiendo con el color negro para la pretina y vamos a tejer una cadenita que mida lo ancho de nuestra cadera. No vamos a medir cintura, vamos a medir cadera, que nos quede un poquito justo. Yo voy a tejer para talla mediana, voy a tejer 165 cadenitas. Miren, yo ya tengo mi pretina, entonces nada más voy a hacer una muestrecita para enseñarles la puntada. Ahora les enseño la pretina ya terminada. Cuando terminemos lo ancho de nuestra cadera, cerramos con un punto deslizado, vamos a tejer 3 cadenitas, vamos a cerrar lo más derechito que se pueda en nuestra cadenita, si no, no se preocupen. Y vamos a tejer un punto alto en cada cadena. Yo voy a tejer puntos altos de 3 sacadas para que me queden un poquito más larguitos. Acuérdense, siempre vamos a tomar la parte de abajo de la cadenita para que nos quede muy parejito. Van a tener cuidado que sus cadenitas sean números pares. Bueno, al terminar la vuelta, vamos a checar que nuestro tejido esté derechito, que no esté torcido. En caso que estuviera torcido, vayanle dando vuelta a vuelta hasta enderezarlo, ¿sí? No lo desbarate. Vamos a cerrar en círculo, tomamos el punto por abajo como si tejéramos un hilván, como si cosiéramos un hilván y tejemos un medio punto. Dos cadenitas más y ya nos quedó nuestro primer punto en relieve. Entonces vamos a tener dos puntos por arriba y dos por la parte de atrás. Miren, hacia atrás, atrás del tejido. Y luego dos por arriba. También lo pueden hacer de uno y uno, ¿sí? Pero ahorita quise cambiar porque ya muchas veces he tejido resortes de un punto abajo, un punto arriba. Entonces ahora vamos a tejer dos por abajo, dos por arriba. Y nos va a ir quedando así de esta forma. Miren, al terminar la vuelta tenemos que tener los últimos dos puntos por abajo y ya los dos puntos que empezamos son por arriba. Entonces unimos con un punto deslizado en la parte de arriba del primer punto. Y ahora sí volvemos a tejer lo mismo. Los puntos que van por encima, los vamos a tejer por encima y los que van por abajo, por abajo, ¿sí? Miren, juntos vamos a fijarnos bien que vayamos tomando bien como van los de arriba por arriba, los de abajo por abajo. Así vamos a tejer varias vueltas. Les voy a enseñar la que yo ya tengo tejida. Miren, aquí la tengo ya preparada. Son 165 cadenitas lo que mide mi pretina y tengo tejidas una, dos, tres y cuatro vueltas, ¿sí? Yo creo que ya es suficiente. Si ustedes la quieren más ancha pueden tejer más vueltas. Bueno, cuando ya terminemos vamos a amarrar el color blanco a nuestro tejido. Aquí se me está desbaratando. Miren, vamos a amarrar el color blanco y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer tres cadenitas. Ay, Dios mío, aquí me quedó el nudito mero donde no. Una, dos y tres cadenitas. Y en el mismo punto vamos a tejer, vamos a dejar ahí el hilo negro porque lo vamos a ir subiendo cada vuelta. Y vamos a tejer dos puntos altos más. Bueno, este ahorita no me deja tejer. En el mismo punto, ¿sí? Sin tejer cadenita vamos a tejer una, dos, tres y en el cuarto nuevamente tres puntos altos. Uno, dos y tres. Miren, esta puntada por lo regular siempre se teje una cadenita aquí y se pasa a tejer lo que sigue. Yo no voy a tejer cadenita para que le quede un poquito más pegada en la cintura el tejido, ¿sí? Llegando a la cadera ya le vamos a aumentar la cadenita. Entonces, vamos a tejer unas tres, cuatro vueltas sin cadenita y ya luego ya le vamos a poner la cadenita. Uno, dos, tres y en el cuarto. Y siempre así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Tres y en el cuarto, tres y en el cuarto, ¿sale? Tres puntos altos. Ya terminé la vuelta, vamos a unir con un punto deslizado y me voy a deslizar hasta el espacio entre bloque de tres y bloque de tres puntos altos. Con este punto nos vamos hasta esta parte. Cuando ya metamos aquí, fíjense, ya tenemos nuestro hilo negro preparado, que se acuerden que no lo cortamos cuando tejimos la, entonces soltamos el blanco, agarramos el negro y hacemos esto. Y vamos a tejer tres cadenitas y vamos a empezar a tejer, ajustenlo, vamos a empezar a tejer. En cada espacio vamos a tejer tres puntos altos. Acuérdense que todavía no vamos a poner cadenita. Y así nos vamos a seguir. Yo creo unas cuatro vueltas, dos vueltas más y nos vemos para que ya coloquemos, dejamos la cadenita entre bloque y bloque para que aumentemos un poquito para la medida de la cadera. Acuérdense que la cadera siempre es un poquito más ancha que la cintura, entonces ya vamos a colocar la cadenita en este espacio. Una, dos, tres, cuatro vueltas tengo ya. Entonces ahora vamos a empezar a tejer con una cadenita de separación, porque acuérdense que ya vamos a llegar a la cadera. Al llegar aquí cambiamos el hilo. Nos va a quedar un pequeño pellizquito, vean, al inicio, pero bueno, no se ve mucho. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo igual. Una, dos y tres. Una cadenita de separación y seguimos tejiendo. Y así ya nos vamos a seguir tejiendo. Si ustedes necesitan más ancho, pues métanle dos cadenitas. Yo no les recomiendo mucho, porque si no les queda este hoyito muy, muy grande y no me gusta cómo se ve la puntada, se ve más bonita así. Entonces vamos a tejer ya con una cadenita de separación. Vamos a subir igual y todo. Vean cómo va quedando por atrás el hilito atravesado. Ya rematando esto no se ve mal. Hasta llegar, vamos a seguir tejiendo cadenitas hasta llegar a la parte del tiro. Y ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a tejer. Ya por separado, primero una pierna y luego la otra. Y les voy a dar el secreto, el consejo que yo les tengo para que no nos quede el tiro mal. Ahí les voy a decir. Voy a seguir tejiendo y ahora les digo con cuántas vueltas me quedé. Miren, ya tengo la pretina y se acuerdan que hicimos cuatro vueltas y no le colocamos cadenita. Todas las demás vueltas ya se ve un poquito más abierto el tejido porque tejimos la cadenita. Me quedé, hay que medírselo, ¿eh? No es exactamente en la cintura, sino es un poquito en la cadera. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Veinte vueltas con esta blanca, veintiuna. ¿Sí? Y vaya contando así. Una, dos, una, dos. Son veintiún vueltas. Ustedes mídanse. Acuérdense que el tiro les tiene que quedar suficientemente flojito, no apretado. Bueno, ya que tengamos las vueltas que necesitamos para el largo del tiro, vamos a tejer exactamente a la mitad de nuestro tejido. Vamos a dividirlo. Vamos a tejer, yo tejí doce cadenitas de la parte de atrás, la mitad, a la parte de adelante, la mitad. La unimos con estas cadenitas para empezar a tejer las piernas. No, no son mangas, son piernas. Y vamos a empezar a tejer con la misma puntada, vuelta, vuelta, vuelta. A partir de ahora vamos a empezar a tejer por separado. Primero esta vuelta. Cuando lleguemos aquí a la cadenita, miren que ya tejí, que lo hice con otra hebra, con otra bola para no cortar. Aquí vamos a tejer y sobre la cadenita vamos a tejer lo mismo. Acuérdense, eran tres puntos altos y dejamos, dejen nada más dos hoyitos. Tres puntos altos, dejen dos hoyitos y luego nos seguimos tejiendo con esta pierna, vuelta, vuelta, hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Hagan el tejido un levemente, un poquito más flojito para que no les queden tan apretadas las piernas. Lo que pueden hacer es cambiar su gancho por un medio número más para que les quede un poquito más flojo el tejido. Ya que terminemos esta, lo mismo vamos a hacer con esta otra pierna. También vamos a tejer sobre esta cadenita y vamos a tejer y a tejer. Y este es el secretito que yo les quería decir que siempre tenemos que hacer para cuando tejamos pantalones o un short, siempre colocar estas cadenitas en el tiro para separar un poquito las piernas, ¿sí? Bueno, pues entonces voy a tejer unas vueltas y les enseño cómo voy. Ya tengo muy muy avanzada la pierna y de ancho tengo de estas casitas tengo 27. Y de largo, vean, tenemos que hacer el largo. Sí les recomiendo que no tejan tan largo, que dejen unas seis vueltas de, que les falten, porque a la hora que planchamos se estira y entonces se hace, se les crece la puntada. Entonces les recomiendo que lo lleguen hasta el final, si no, si luego les va a arrastrar. También acuérdense que como es un tejido muy pesado, también tiene a colgar un poquito. Déjenme rectificar las vueltas de largo que son, fíjense, aquí está lo de la cadenita y sobre la cadenita me quedaron cuatro casitas, ¿ya vieron? Tejí tanto para este lado como para este lado. Es muy importante que nos queden los mismos de este lado que de este. Entonces aquí tengo, empecé con el negro. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta, cuarenta y un vueltas tiene el mío y de ancho, tiene dos, cuatro, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, si veintisiete casitas de ancho tiene que medir lo mismo, la otra pierna, cuéntenlo porque es muy importante, no les vaya a quedar una más ancha que otra y lo largo igual. Bueno, pues con esto terminamos, yo no hice nada de terminado, únicamente terminé con la, con la misma puntada pero en negro para hacer un poquito de contraste con la pretina. Aquí hay que colocar elástico, yo le puse a mi hija un cordón porque se lo midió y se le, si sí les queda muy ancho, entonces hay que colocar elástico o pueden poner un cordón pero en negro para que lo amarren y no se les caiga, ¿sí? Bueno, pues con eso terminamos, acuérdense que deben de rematar todas sus hebritas, darle una muy buena planchadita a vapor y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó, ¿verdad? Que está sumamente fácil y bonito este pantalón. Oigan, les quería decir, miren, yo hace mucho tejí esta blusita y por ejemplo, esta es la puntada del pantalón. Ustedes si quieren lo pueden modificar, lo pueden hacer todo en liso y colocar las flores que tiene su blusa en la parte de abajo para que hagan un conjunto hermoso. Mira, póntelo así encima nada más y pueden hacer un conjunto hermoso, inclusive así se ve bonito también. O si hacen una blusa en zigzag como la que hicimos en el video pasado, lo que quieran, pueden modificar. Pueden hacerlo todo en liso y poner abajo la greca de zigzag para que haga juego con su blusa. O también pueden hacer un saquito que sea así combinadito como el pantalón y ustedes pueden hacer y jugar e inventar y crear lo que ustedes quieran. Ya está aquí la clase, ya está aquí el secreto, así que ya ustedes pueden hacerlo de más. Pues me encantó que estuvieran aquí conmigo hasta el final de este video. Espero estén todos suscritos a mi canal. Recuerden, este canal es totalmente gratuito. Me encanta que me regalen un like, que compartan y que me comenten. Bueno, pues nos vemos muy pronto en el siguiente video y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden enseñar, lo pueden tejer. Adiós.